El séptimo batallón de ingenieros de combate se reportó listo para activar el plan DN-3 en su temporada invernal, en caso de ser necesario. El Servicio Meteorológico nos informa que hay de 45 a 55 frentes fríos. Asimismo, el país, de octubre a marzo, en todo el país cada año sufre estas afectaciones, lo cual el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos estamos preparados y capacitados para implementar el plan DN-3, en dado caso de que se lleguen a efectuar estas afectaciones por fenómenos meteorológicos. Por lo general, el sur del Estado es la zona que registra mayores afectaciones por los frentes fríos. Primordialmente afecta a las zonas más marginadas, que se puede decir a las personas que viven en escasos recursos, por eso estamos en colaboración con las autoridades civiles, Protección Civil, para designar albergues. Eso nos permite a nosotros primordialmente estar en condiciones para auxiliar al personal, en dado caso que se hagan estas afectaciones. El Ejército Mexicano estamos capacitados para darle los primeros auxilios, que son cobijas, alimentación, proporcionamos la coordinación de albergues. Eso nos ayuda a nosotros que la entidad afectada tenga los albergues y sea una coordinación entre Unidad Federativa, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán Keith La R よuda Tele Yucatán,